¡Suscríbete al canal! No juegues en Pacífico Vamos a quitar el Pacífico Pues fácil mismo Parte 1 Naces en un pueblo llamado Rinius La historia sucede en el país Alisis Este mapa es mi primer mapa No os pongáis nerviosos si no lo encontráis Ponerse en el creativo si no podéis hacer algo En casos extremos Otro mapa Oscar Los diamantes valen un punto Al final encuentra cuántos tienes Y mira la puntuación Diviértete y gracias por jugar en el mapa Vamos a ver qué es esto Porque lo primero que me pone en pensamientos es De ahí investigar el pueblo Yo he salido aquí En una... ¡Hostia! Como mola un pueblo esto Esto me recuerda algo de... Me ha venido a la mente algo de Dragon Ball Bueno, primero vamos a investigar el pueblo Como nos ha pedido este buen señor Quien soy yo para... Vale, aquí tiene que ir algo seguro Y en el fondo no hay nada ¿Qué hicimos nosotros para negarle a este buen señor? Casa de Walt ¿Qué queremos? Hay diamante Hay diamante ahí ¡Bribón! Ya tengo un trocito de diamante Claro, los diamantes son los puntos, ¿no? A ver, aquí lo he puesto en información 2 Diamantes valen un punto Al final cuántos puntos tienes Y mira la puntuación A ver... Casa de Zine Aquí en casa de Zine seguro que también hay diamantes Mira, otro punto Aquí no hay Y aquí tampoco Y la esta Es imposible que tengamos algo En el cofre no hay nada Este será El cine del aldeano Esto es el ayuntamiento El ayuntamiento venimos ¡Oh, el Fucón! Cuando hayas investigado todas las casas Abre el baúl Me falta el ayuntamiento Para investigar Quiero pasar Aquí en el IBE no puede haber algo Escondido Hay algo escondido Otro diamante Venga, que nos vamos ya Fucón ¿Este qué nos da? Esto nos da un peto por algo Recepción Hola, buen señor ¿Me gusta usted? Sí, Fucón Alianos por carbón A ver, vamos a salir fuera pues ¡Ya no puedo salir! ¿Cómo salgo? ¡Ah, coño! Los botones, tío Qué retrasado He salido a la casa de Zine De esta casa Vamos a abrir este cofre Pensamientos 2 Vaya pueblo Es precioso Y los vecinos majísimos Ahora pienso que voy a plantar Cultivos detrás de mi casa Ponte delante de tu casa Y el pasillito por la derecha ¿Ves por ahí? No pasa por favor No pasa por favor Pero ¿Cómo voy a plantar? No pasa si no se te lo indica Era por este, ¿no? Por aquí Por la nada No puedo Sí, coño Delante de tu casa El pasillito por la derecha Vale No pasa si no se te lo indica Aquí hay una caída bastante Hacia el agua Pero Por aquí no se Aquí hay un cofre Y una esta que baja Pensamientos 3 No sé si por aquí lo estoy haciendo bien ¿Qué? Me está tomando el pelo Pero si caen malas manos Estamos en peligro De verdad Tengo que hacer algo Para impedirlo Allá voy Ve hacia el templo Sigue el camino Saliendo de la ciudad Vale El fucón que yo llevo ahora mismo Es que no sé si tirarme por aquí Pero esto tiene una pinta Bastante mala Porque si caigo No puedo volver a subir Y por aquí Si caigo Tiene una pinta de escalerillas Que puedo subir tranquilamente Así que me voy sin equipo Con 3 de diamante Que llamaría un pico de diamante En un pedo Esto que es Si has leído lo del baúl Pasa por aquí Bueno ya me estoy leyendo Por tantas indicaciones Hola no sé quién eres Pero seguro que cuando leas esto Estaré muerto ahí Un arco muy poderoso en el templo Está bastante lejos Tienes una misión Importante Encontrar el templo Y buscar el arco del poder Por favor no pases Ah se llamaba el arco del poder Es verdad Ya me acuerdo tu mensaje Por favor no pases de esto No estoy loco Es la verdad Que tienes que llegar A ese templo Y conseguir el arco Porque si caes en mal las manos Puede ser muy peligroso Está muy guapo lo del templo A ver a ver Un baúl Que habrá Uy hay Diamante Que va a haber Vale pues Como Vale esto es lo que Donde he caído antes Un baúl que habrá Que he dicho antes Si he tenido el baúl Paso por aquí Vale Vale Vamos a dar el templo Buscar el arco del poder Esto es lo que he hecho antes Pero vale Joder para de leer Stop it Que te gusta mucho leer Entonces vale Me he tirado mal Me he tirado Tenía que haberme tirado por allí Entonces ahora me pide Que vaya hacia el templo Y el templo supongo Que está a la salida del pueblo Si a ver Espera que vuelvo a leer Que me cuesta mucho Vale Este es un este amor Tengo que buscar el arco del pueblo Para no pases de esto Tiene que ser Pero Espérate Pero ¿Dónde ponía? ¿Dónde ponía? ¿Dónde estaba el templo? No lo pone Vale pues Supongamos Que algo lógico ¿Eh? ¿Qué pone aquí? Vale Hace el templo Sigue camino Joder Si estaba aquí puesto Hostia Esos botones me trolean ¿Eh? ¡Quiero salir! Espérate aquí Ahora ya Vale El templo será aquello de allí ¿Verdad? Aquí yo tengo una pinta De templo Aquello negro Fukita ¿Eh? Fukita Yo creo que he puesto Una F de Fuka Mira mira He puesto indicaciones Aquí mira un cofre ¡Jo! ¡Hombre! Hombre Si la cosa ya se pone así Con espadas de diamante Bueno voy a coger los pensamientos Claro Lo voy a dejar aquí Igualmente con pollo Lo cojo todo Voy a cogerlo todo Que luego Nunca sabes cuando Lo puedes echar de menos Siempre estábamos a tiempo De tirarlo fuera ¿No? Pues no es el casco El peto La esta Una pistola Va a decir Una espada Y un poco de pollo cocido Que tampoco viene mal Tenerlo Ya la cosa cambia Hombre Si pasamos así Buscando un arco del poder Pues ya como que Empecemos un poco más ¿O qué ha pasado del camino? Has puesto parkour Has puesto parkour Y parkour del que no me gusta Además A ver Uy Uy Como me caigo aquí Si que voy a ir mucho raje ¿Eh? Perfecto Vale Estoy haciendo perfecto No estoy haciendo nada malo Todo está roto Más parkour Ya A ver el templo Aquí otro cofre Con otro diamante Está el mapa curradísimo ¿Eh? O sea Te lo felicito Porque el mapa está épico A ver que tal Has hecho el templo por dentro Pero vamos Esto si que vale la pena Jugarlo Porque es un mapa Impresionante ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Será el templo? Templo No sé si el mapa Ha sido creado Puesta para mí Pero sería increíble O lo has creado Porque sí Yo creo que No sé Está muy currado ¿Eh? A ver Este es el templo De la Fuca ¿No? El templo de Shiva Tenemos otro diamante Pesamiento Mierda No sé que he cogido Pesamiento 6 Y Tiene que tener que ser el 6 Sí Pesamiento 6 ¿Y qué más? ¿Qué más puede haber cogido? Pesamiento 5 Tengo el 5 Sí Pesamiento 5 Vamos a leer el 5 5 ahí Y 6 aquí Vamos a leer el 5 A ver que nos cuenta ¿Qué es eso? El templo de la historia Lo he leído Pesamiento 6 ¿Qué cojones? ¿Me conoce? Qué miedo Joder Bueno A mí única preocupación Es encontrar el arco perdido Yo voy a por el arco En templo de Shiva Mira que Fucón Llevamos en el templo Voy a decir que está muy guapo el mapa Otro cofre Un botón Un botoncito Botoncito a la lana Es que Alex Me estoy acordando De mis primeras partidas En Minecraft Que decía Tío ¿Esto dónde cojones lo pongo? Si no sería ¿De coño va? Aunque sigo siendo un noob Realmente Pues si mueres Al final de cada prueba Hay otro Vale No sé No sé a qué te has referido Con que hay otro A ver Pensamiento 7 Es lo que hemos cogido Vamos a ver el pensamiento 7 A ver Yo quiero dormir Aquí empieza la aventura Si soy elegido Puedo pasarlo todo Y conseguir el arco del poder Vamos a por el arco del poder Buen señor Primer evento Fuego Hombre Qué cojones Tengo que hacer aquí Uy 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 Qué mala pinta tiene esto Uy Allí no llego ni de coña Es que ni de coña Voy a morir Voy a morir No 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 Fuck 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 Vamos a ver Qué hay aquí dentro O diamante Pero Dios 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 Come 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 pollos O algo No Muero Dios Se ha aparecido aquí A tomar por culo Joder Mira que tenía ahí la cama Tío Nada Lo típico Tira hasta allá Desde el game mode Dios Qué cagada Joder Ay Vente a coger mis cosas Y dormir O hacer algo Intentá hacerlo de noche Porque es que si no Vale coño Siento por aquí Vamos para allá Vers Vente a recuperar mis cosas Solo que he perdido los diamantes Tío Tenía como 14 diamantes Qué cagada Fuck this shit Mira que me he puesto ahí a la esquina Para que digo Fuck Si acaso se pierde Que no se pierda todo Claramente Tengo los diamantes Perfecto Se ha quemado algo No sé que Se ha podido quemar Pero Vale Voy a dejar Voy a dejar Bueno Los diamantes No Si si los diamantes los tengo Perfecto Puedo hacer Night o qué Es que claro Solo puedo dormir por la noche Y el chico no me pone Que yo pueda Dormir por la noche Lo que voy a hacer Voy a hacer dejar los libros Y toda la hostia Pero es que vamos Voy a dormir Time Set Night Es que si no Si no como muera en parkour Voy a morir muchas veces Voy a tener que volver Otra vez a usar el game mode Y ya mejor aquí Ya tengo el spawn aquí Vamos a ver Vamos a ponerse el equipo Vers Quiero la game mode Que yo también lo empiezo A odiar un poquito No me gusta el día de game mode Y me gusta ir con la cabeza al aire Así Con un par de cojones Venga a ver Que no vas a morir Venga a ver Que es un anuncio Que no mueres He dejado el diamante No Cógelo Y déjalo Ahí donde puedas Ahí 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 No te lo lleves No te lo lleves No Dios Dios Es que lo he tirado a todos Pero tío Si es que no he saltado Ya me estoy muriendo Por Dios Pero si es que allí no Allí es imposible llegar O sea Es Oh He llegado Vale Perfecto Bien Tengo mis diamantes Vamos a ver Que camino Tendré que emprender Sigo dentro del baúl A ver el baúl Una espalda madura Coño Esto es otra cosa ¿No? Esto es de Vale Abre ¿No puedo abrir la puerta? ¿Qué cojones? Ah Y un botón Vale Perfecto He visto el botón Vale Sigo teniendo el diamante Que es lo importante Que son los puntitos Abre puerta Checkpoint Me encantan los checkpoints Me encantan los checkpoints Y otro diamante O sea Esto quiere decir Que caro ¿Qué cojones? Tío Esto era para dejar las cosas Para que no Se pudran Si caigan el parkour Porque ahí Van a estar salvo Perfecto Bueno Recordamos de que tenemos Trece Allí Parte cuatro Dios En la siguiente prueba Tienes que encontrar Un pez Que está escondido En algún baúl De este bioma Y tirarlo A la Placa de presión Para abrir la puerta Y pasar al siguiente Bioma A ver Hostia Que fugón Yo estoy en contra Un pez Ahí abajo Tiene que haber un pez ¿No? Y tirarlo a ese bioma Sí A ver No sé con te llevo Pero estoy por hacer Un pescado hasta aquí Para el pescadete aquí Ya tengo que dejar El pescado En el bioma Supongo que el bioma Es la tabla Esta de Perfecto Ya vamos teniendo Un nivel Ya vamos teniendo Un nivel Vamos a cortar El pescado Checkpoint Esta puerta ¿Qué es esto? Tírate Otro diamante Vamos a dejarlo Está muy épico El mapa Muy épico Huele tus cojones Porque tal cosa Tírate A ver hacia dónde Hacia dónde vamos Recto Izquierda Derecha ¿Qué? ¿Cómo que recto Izquierda Derecha ¿Qué me estás diciendo? Respira Quiero respirar Cogiendo aire Yo soy humildo Para aquí A ver ¿Qué es esto? Vamos subiendo Subiendo Pesamiento Algo Pesamiento 9 Sube Versus Checkpoint Pufo Ahora sí que estoy cansado Que bioma habrá ahora Espero que esto Que esto acabe pronto Cuando se enciendan Todas las lámparas De redstone A ver la puerta Con el botón Que ya está la puerta Bueno chicos Creo que voy a cortar aquí Voy a hacer una segunda parte De este mapa Porque si no se va a quedar Larguísimo Y creo que merece la pena Hacer una segunda parte De esto A ver Bueno voy a seguir Un poco para adelante Y si no Sí que cortaré Si veo que tiene Mucha más tralla Uy Ahí voy a ver esto Y si que Diamante Diamante Bola de nieve Bola de nieve Bola de nieve Si es que no sé Lo que llevaré Sí, sí, sí Esto que es para darle ¿No? Oh, oh, oh Esto está muy guapo Voy a hacer esta más Y si veo que se alarga más Oh, Dios Corre, llega 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 por Dios Vamos No, pero no te quedes ahí Dios Esto no llega Oye No me jodas Tienes que llegar Vamos Por el amor de Dios Mierda Se está partiendo No me quedan bolas ya Ahora, ahora Ahora sí Esto es ¿No? Buf Buf Parte 7 Este mapa es bastante largo Por fin Si se está leyendo esto Es que has pasado Todas las pocas Todas con su dificultad Una fácil y una difícil Pero este es el momento Del parkour Arriba hasta el arco Te espero una buena subida Suerte, vale Pues no voy a cortar Voy a hacerlo directamente Con un par de pelotas Y vamos allá Con el parkour Pero el perillo Que está un poco oscuro Voy a subirle un poquillo El brillo hay que ponerlo clarito Ahora sí Ahora sí La cosa ya se ve un poco mejor Que tiene bastante poco brillo Eso es de jugar otras cosas Que me dejo el brillo bajito Hay gente que me dice ¡Cambio el brillo! Y yo digo ¡Fuck! ¿Por qué? Claro Entre tanta configuración Yo creo que arriba Lo que me esperan Son unos buenos bichos Vamos a ver Sube Sube Perfecto Fail Vamos a ver Hostia Me lo has hecho aquí Un parkour Un parkour de estos De cojones ¿No? A ver ¡Dios! ¡Sube! ¡Vers! Lo gracioso sería Es que Como tengo tantos vídeos Grabados ahora mismo Que no me quedan gigas Que puede ser muy Muy curioso Y me dijeran No tienes espacio en tu PC Y yo me cabreré muchísimo Vamos a ver Con lógica Con lógica Se sube a esa piedra Pero no puedo subir Bueno Vamos a ver Con calma A ver Es fácil Este parkour va ¡Dios! ¡No te caigas! ¡No! ¡Joder! Vamos No sé si es que Tengo que hacer Un doble salto O algo extraño ahí Pero yo quiero ese arco Vale Ahora sí ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡No! Que ya había subido Ahí joder Vale Como estamos aquí arriba Saltito ahí tío A pegar saltito Es que yo creo Que se le choca la cabeza Es un cabezón Vamos a ver Estamos ahí otra vez Perfecto Vamos a hacer un salto Pequeñito Nada No hace salto pequeñito Es imposible Ahí me choca la cabeza No hay forma humana De pasárselo Y deja de rugir Zombie Vamos a ver Aquí es imposible Tengo esto Aquí encima No puedo subir Me choca la cabeza Mirad Es imposible Esto O sea Es imposible Me choca Me choca la cabeza No puedo saltar Tengo que dejar Como tres bloques ¡Ah! Sí, sí puedo Sí he podido Ahora no te puedes caer ¿Ves? Ahora no Decisivo todo ya Yeah, fuck yeah He llegado Oye Cabrones Quiero mi arco Quitaos 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 Quiero mi arco Quiero mi arco Estoy todos aquí Que también lo creéis Lo gracioso sería que me tiran abajo Dios, Dios Voy a morir 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 Mierda No tengo el equipo Mierda Dios, vaya cagada, tío Por no tener equipo Qué cagada Qué cagada ¿Dónde estoy? Buah Madre mía Que no he guardado Los otros sitios Voy a tirar de Game Mode Hasta allí Porque es que Más que nada Porque se me están Agotando hasta los giros Del PC Porque llevo grabando Muchos vídeos Y tengo miedo De que se corte ¿Por aquí he ido? ¿No he ido? Buah Ya no sé dónde estoy Ahora el pescado No lo tengo Un poco esparto a la puerta Yo ves tú Qué problema A ver, por aquí Tírate Me he tirado Por aquí Perfecto todo Después se gira Hacia la izquierda Hacia la izquierda Subida Sube, sube, sube Ahí, ahí voy Sube para arriba Llego hasta aquí Checkpoint Por aquí Uy, voy más perdido Vale, he hecho lo de la esta Y aquí estaba lo de la esta Vale, perfecto Como estaba allá arriba Y estos buenos señores Me van a permitir Coger mi espada Y mis cosas Y yo ahora aquí Me quito el game mode Como un buen señor Game mode Cero Ahora me van a empezar a inflar Ahí estamos No, fuck 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 you Fuck you zombies Oye, no le doy No le doy No le puedo dar ¿Qué le pasa? Ah, sí, sí Le estaba dando, ¿no? Oye, tú No me tires flechas, ¿eh? Vente a subir a por ti A ver si puedo subir otra vez Ah, mira Que estoy liando, ¿eh? Nada Game mode Que ahora encima Con los arqueros estos No puedes Son algo infumable Quítatelo Ah, sí Arqueros ha caído, ¿no? Os subo por vosotros Que no bajéis, hombre Que ya subo yo Subo yo Fuck us Que ahora sí que llevo equipo Me lo he dejado antes en la esta No sé qué lo voy a necesitar Dios, 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 Dios Pero por Dios Me he metido tanto bicho aquí No vale esto, ¿eh? No vale Sois muchos Y yo lo hago solo uno Vale, pero es que encima es de respawn ¿No? Oh, Dios Botón Botón, 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 botón Ponte el botón Vamos a ver Ahí estamos A ver la puerta Basura Cuando hayas leído Lo del otro baúl O sea Vale Este es al baúl Y este Este Final Vale, vale, vale Perfecto Basura aquí Basura Mira, basura Puede ser Pensamiento, ¿no? Mira, me ha dejado una esta Para quemar basura, ¿eh? ¡Cucún! Este mapa es épico Yo creo que ha durado muchísimo Vamos a ver, va Vamos a coger El arco del poder El arco chetadísimo Y la parte final Y todos los diamantes La verdad es que tenía como 14 diamantes Ya vemos el recuento He hecho como unos 24 puntos Y este mapa sí que vale la pena Para subirlo Voy a ver hasta cuál es Para que lo jueguen vosotros Vamos a leer el pensamiento final ¿Mi padre? ¿Qué cojones, Dios? Estoy flipando Bueno, voy a coger el arco Y lo tiro a lava ya ¿Cómo que tiro a lava ya? El arco Si hagas hasta aquí Te habrá costado No, bueno Pues ahí está el arco Que encerré yo Para que nadie lo cogiera Solo alguien importante El ejido Ahora coge el arco Y destruyelo Antes de que lo coja otra persona A veces por haberme ayudado A esto Y lo soy tu padre Yo La verdad Que quién soy Para cuando Si mi padre me dice Que tire ese arco Yo soy un chico obediente Y pego fuego al arco Así que vamos a leerlo En la parte final Final Espero que te haya gustado Mi mapa Es el primero Decide que es mejorable Haré una segunda parte Pronto La haré Cuenta con todos los diamantes Que tengas Y cuéntalos cada uno Vale uno Bueno, espero que lo hayas disfrutado He de decirte que Es de los mejores mapas Que he jugado Incluso de aventuras Que he bajado por ahí Así que si has creado Esto aposta solo para mí Vamos Te mereces un 10 ¿No? Amigo Porque es increíble El mapa Es épico Yo creo que la gente Que lo haya visto Si lo ha visto entero Yo creo que Vamos Merece un like Que os paséis por el canal Si tiene Voy a buscar el mensaje privado De toda la hostia Para O si no Lo subiré yo a posta media Para que lo descarguéis El mapa está increíble Yo cuando he visto Me ha parecido un poco extraño Pero está increíble Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejad vuestro like Vuestro comentario Vuestro favorito Y decidid si os ha gustado el mapa A mi me ha encantado Así que sabéis Un abrazo y hasta la siguiente